Hola a todos, yo soy Rudy y yo soy Riman. Quizás nos conozcan por la parodia colgando en tus manos, en el paro estoy. Recuerda, el próximo 3 de mayo, a partir de las 8 de la tarde, en el Teatro Bilberá, una única función increíble, la chirigota del canillo. Y ahí estaremos, Rudy y Riman, con una sorpresa que van a flipar. Se juntó el hambre con las ganas de comer. Entradas a la venta en ticketsmaster.com, Alcón Viajes, Carrefour y por supuesto en la taquilla del Teatro Bilberá. ¡A reír siempre!